Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia advierte con usar arsenal nuclear si la OTAN sigue suministrando armas a Ucrania. Vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso confirmó que el escenario del conflicto con tal armamento sería catastrófico. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. La advertencia de un conflicto nuclear sigue latente. Cada vez más Rusia insiste en su advertencia de usar el armamento de disuasión si el mundo continúa apoyando a Ucrania en medio del conflicto que Moscú está perpetrando en el territorio vecino. La tensión sigue en aumento este 13 de mayo tras la decisión de Finlandia de adherirse a la OTAN y ahora nuevas declaraciones de dirigentes rusos continúan alertando sobre sus intenciones. Incluso el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso insistió en que la continuación de aprovisionamiento a Ucrania puede resultar en un conflicto nuclear entre Rusia y la OTAN, por lo que persuadió a no continuar con este tipo de ayudas para no terminar en un conflicto catastrófico. El suministro de Ucrania por parte de los países de la OTAN de armas, el entrenamiento de las tropas para utilizar equipos occidentales, el envío de mercenarios y ejercicios por parte de la Alianza cerca de nuestras fronteras aumentan la probabilidad de un conflicto directo y abierto entre la OTAN y Rusia. Y continuó en su cuenta oficial de Telegram. Tal conflicto siempre tiene el riesgo de convertirse en un conflicto nuclear en toda regla. Este será un escenario catastrófico para todos, continuando con las advertencias del país euroasiático sobre el uso del armamento mencionado sobre sus enemigos, insistiendo en que los países de Occidente o que pertenecen a la OTAN deberían pensar en las posibles consecuencias de sus acciones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Noticias de prensa. Y en cuanto a la OTAN, si Finlandia y Suecia tienen éxito y se unen a la OTAN, Estados Unidos quedaría liberado de compromiso con la defensa de estos países. Bueno, primero que nada nosotros, Estados Unidos, apoya la solicitud de Finlandia y de Suecia si desean presentarla. Finlandia y Suecia son aliados importantes de Estados Unidos y de la OTAN. Debo destacar que aún sin ser miembros de la OTAN, nuestras Fuerzas Armadas han trabajado conjuntamente durante años y vamos a encontrar formas de trabajar con ellos, atender sus inquietudes y hacer lo que sea necesario si fueran a sumarse a la OTAN. En cuanto a beneficios para el pueblo estadounidense, bueno, el tener una sólida alianza occidental como la OTAN, una alianza defensiva, eso es bueno para nuestras Fuerzas Armadas en todo el mundo. Y la alianza con múltiples países, incluyendo Finlandia y Suecia, si desean sumarse a la OTAN, eso sería un factor de confianza sobre nuestra seguridad. Y en cuanto a Corea del Sur, el presidente tiene la intención de visitar la zona desmilitarizada y cuál es su evaluación sobre las pruebas nucleares de Corea del Norte. Todavía estamos finalizando detalles del plan del viaje. Obviamente este es un paso que han hecho muchos que han visitado la región, pero la semana que viene estará aquí el asesor de seguridad nacional para hablar del viaje. En cuanto a si esperamos que se realice una prueba, la República Democrática de Corea puede estar preparada para realizar una prueba esta prueba. Este mes sería la séptima de estas pruebas. Hemos compartido esta información con aliados y socios. Como saben, el presidente viaja a la República de Corea y Japón la semana que viene para continuar fortaleciendo estas alianzas y reiterar nuestro compromiso con la seguridad de la República de Corea. Nuestra evaluación de inteligencia concuerda con las evaluaciones de la República Democrática de Corea sobre la posibilidad de lanzamiento de múltiples misiles balísticos intercontinentales. Nuevamente, esta es información que hemos compartido con nuestros aliados y socios y ciertamente será un tema de discusión en el viaje del presidente. Volviendo a la escasez de alimento para niños, ciertamente los padres están sintiendo pánico y están nerviosos porque no hay sustituto. Si un padre va a la tienda hoy y no encuentra fórmula en los anaqueles, ¿qué deberían hacer? ¿Cuál es la recomendación del Ejecutivo sobre lo que deben hacer? ¿Hay alguna línea de emergencia a la que puedan llamar? ¿Deberían ir a un hospital? ¿Qué pueden hacer? Estas son preguntas importantes de salud pública. Lo que yo puedo decirles desde aquí es que estamos encarando esa situación, tomando todas las medidas posibles para asegurar que haya suministro en los anaqueles. Y como dije al comienzo de la conferencia de prensa, vamos a hacer todo lo posible para eliminar las trabas burocráticas. Y estamos trabajando con empresas distribuidoras, detallistas y con fabricantes para llevar más suministros a los anaqueles para que los padres no tengan esa preocupación. Pero es todo lo que les puedo decir desde acá. ¿A qué organismo deberíamos dirigirnos entonces? ¿Qué pueden hacer los padres que no consiguen fórmula para alimentar a sus hijos? Alentamos a los padres que tengan preocupación en este sentido, que hablen con su médico o su pediatra. ¿Puedes decirnos si el presidente está cerca de tomar una decisión y qué estaría dispuesto a cancelar? Cuando el presidente habló de los préstamos estudiantiles, él está hablando de un marco de 125 mil dólares al año. Es un punto de referencia. Algunos elementos se abordaron en la campaña, pero el presidente siempre ha insistido en que es necesario brindar asistencia. No tengo una actualización sobre decisiones finales. Debo recordarles a todos que nuevamente nadie ha tenido que pagar un centavo en préstamos estudiantiles desde que el presidente asumió su cargo y él sigue considerando múltiples opciones. En cuanto a la escasez de fórmula de alimentación infantil, usted dice que esto es algo que se viene haciendo desde hace meses. ¿Cuándo se le informó al presidente por primera vez? Yo no voy a hablar de informes internos. ¿Se ha considerado usar la ley de producción para la defensa? Se han considerado múltiples opciones, pero el punto aquí es que un fabricante fue sacado de línea porque la producción no llenaba los requerimientos de seguridad. Hay otros fabricantes que pueden producir fórmula infantil segura y se ha incrementado la productividad en las últimas semanas. ¿Cuándo fue informado el presidente? Esto es algo que se viene haciendo desde hace ya algún tiempo. El senador Graham hablaba de un mecanismo de rastreo de los fondos que se han dedicado a la campaña militar. ¿Apoyaría el presidente el tener una oficina de contraloría sobre este tema? Pensamos que la supervisión es crucial y por eso se han asignado miles de millones de dólares para controlar la distribución de fondos y alentamos a todos los senadores a probar cuanto antes la... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.